Hola y no nos vemos, el día de hoy nos traigo un invitado especial y es mi dude Estoy un poco enferma, dude, tengo alergia Ah, la dude, ya me di cuenta Sí, aquí tengo mi Kleenex Mocos Y la cosa es que el día de hoy traemos un tag o un reto, dude OMG Ya están viendo que estamos súper fabulosos desde el principio Bueno, yo con esta alergia, dude, o sea Más fabulosa Y vamos a hacer el tag o el reto de maquillándonos con los dedos ¿Te lavaste las manos, dude? Pues Coco ya es parte de mi dude O sea, Coco quiere por sí, ya está Tengo que agarrarme Ahí está, él está saludando también Y vamos a ver qué tal quedamos, dude ¿Qué tan experta crees que eres con los dedos? Pues mira, dude, una vez me fui a un crucero y se me olvidaron las brochas Así el rollo de brochas se me olvidó por completo Bueno, ya he contado que me robé unas esponjitas de la tienda de maquillaje Pero, pero, creo que no nos debería de ir tan mal Bueno, no lo sabremos hasta que comencemos Así que comencemos Ok Yo voy a comenzar con primer, el cual siempre me pongo con los dedos Así que... Ah, sí, yo también el primer me lo pongo con los dedos Y bueno Te compartiré, dude Gracias, dude Pues de hecho me van a compartir todas sus cosas Porque estamos en mi casa Sí, porque estamos en su casa Y vamos a estar utilizando su primer de Fenty Fenty Que yo nunca lo había usado By the way Es bueno Ok Hasta ahorita nada Nada que no podamos controlar Ajá Oh, se siente rico, dude Siente como que diferente Sí, se siente rico Es que es pesadito Se siente pesado porque no siente como que la cera de los demás que se resbala Ahora tengo aquí de bases, dude Tengo Lancome Tintedule Como sea que se pronuncie Y tengo la de Fenty Beauty Me voy con la de Fenty Ay, ¿cuál me quedará mi color? Se me hace que... No sé No lo sé, dude Ay, me eché mucho Bueno, pues ya dame Es que me eché como si fuera con la Beauty Blender Y como esto está con los dedos Voy a hacer esto para atrás porque Necesitamos la mitad, dude Así que ¿Por qué? Sí, porque pues la Beauty Blender absorbe O sea que con poquito tienes con esta base No, a lo que me refiero es que Necesitamos la mitad de lo que usualmente hubiéramos puesto Porque no hay una brocha o una Beauty Blender absorbiendo ¿Me explico? Ah, pues sí, dude, pero También con los dedos se absorbe también Porque se quedan los dedos, dude Déjame decirte Ok, esta base es una pésima base para aplicar con los dedos Se me está viendo real No sé cómo No sé qué decirte, dude Aún estoy como que Viendo si para empezar es mi color o no Oh my God Yo pensaba que esto iba a ser muy fácil Y se me está viendo No sé cómo se ve en la pantalla Pero se me está viendo Espantosa Como que se me secó Porque no la trabajé lo suficientemente rápido Oh my God Bueno, yo la hice rápido No Pero siento que le falta cubrirme No, se me ve horrible Ya se me secó Oh my God Esto es un fiasco Bueno, voy a poner Voy a combinarla con la de Lancome Because why not Yo estoy haciendo aquí mi masacote Estoy como niña chiquita de esas de que Nunca ha probado algo Y solo quiere poner todo Ok, después de trabajar un poquito Ay, este es mi color No se ve tan peor Tan peor Ok, yo voy a pasar al corrector Y voy a estar Oh my God Ustedes disculpen Nice Este reto me gusta Porque antes me aplicaba la base con las manos Yo también antes me llegué a aplicar la base con las manos hace años Entonces no sé por qué esta base me costó tanto trabajo Voy a estar aplicando el corrector de Clinique Beyond Perfecting Super Concealer ¿Está bueno? Está muy bueno dos Pero tiene que ser fijado con polvo ¿En serio? Sí ¿Por qué? Es así como Se refigura como Naked Skin De Urban Decay Que es muy bueno Pero lo tienes que fijar O al menos yo soy de esas personas Que se le hace como Crizing O sea se me meten Shifting Ah, a mí también Entonces Es muy bueno Porque se esparce súper rico Este de Tarte Me gusta un montón Sí, sí, también Pero ese sentí que Me iba a costar más trabajo manejarlo Manejarlo Ya vale Uy, tu fantasma Y lo voy a hacer yo a toquecitos Nada mal Nada mal Sabía que este corrector No me iba a causar grandes problemas Ahí está Ok Hasta ahorita nada mal O sea no es así como que wow Pero tampoco es totalmente buh Ahora vamos a pasar al polvo Oh my god Yo no sé cómo voy a hacer eso Mira Bucocos Se está viendo En el espejo ahorita What? OMG Yo todavía no me puedo poner El corrector Ah, se me olvidó así el contorno Ah, susayunay Bueno, no importa Oh my god A la creo que me eché mucho Como para los dedos Ya vale A ver, vamos a ver cómo quede Ok No muy bien que digamos Ay, lo sigo con el corrector Voy a terminar de aquí a mañana Dude, yo voy a pasar a la sombra Dos mil años más tarde Estoy así como que Ok Es más Nada mal, dude O sea, no es así como que el maquillaje más wow Pero no me daría como mucho oso Salir a la calle así Ok Voy a usar Lo que son los contornos De Kim Kardashian Creo que voy a usar el de este lado No me acuerdo cuál es la diferencia Pero Este se ve más usado Entonces a lo mejor este me gustó más Por alguna razón Porque ya terminé un lado De mi ojo Pensaba que el problema El verdadero reto iba a comenzar con las sombras Y todo me ha sido un reto Me he vuelto una inútil Y yo así como que Pues a mí no se me ve nada mal Creo yo No, realmente no Realmente no se te ve mal nada Yo voy a usar los Wonder Stick de NYX Que sé que son bastante movibles Ajá Pues mira, yo me lo puse Lo que sí no tengo idea de cómo pudiera ser Son las sombras Bueno, así como brillitos Las cejas Son las que no tengo idea de cómo voy a hacer Pues yo no tengo mucho problema con las cejas Tú sí Ahí te vas a tardar tú y yo no Ajá Ok Ahora voy a usar el Wonder Stick La parte del iluminador Para iluminar los puntos más altos del rostro Ah, qué fácil es con ese de Wonder Stick Es un muy buen producto Me gusta más Que voy a mirar acá abajo Hasta Coco está buscando el fantasma Nada mal Sí, Coco está buscando el fantasma Ok, creo que me falta un poquito más de este lado Ah, estoy tan a gusto con mis deditos Me remonto a mis inicios Ok, ahora me falta el polvo Me veo súper pastelosa ¿Tanto ha sido? Sí, me siento así como que mega, mega pastelosa Ok, ahora voy a pasar a las sombras Y voy a tomar un color clarito Pero así como perlita Con algo de shimmer Y lo voy a aplicar a toquecitos En lo que es la almendra Y como tengo un producto en crema abajo Esto se va a aplicar bastante bien Tú pareces sombre cuando se aplica Este Pero creo que es más fácil así Ok, no sé qué estoy haciendo realmente Pero Ok Yo ya acabé con esta parte Ahora las cejas es lo que no tendría idea Oh my God Esto no quedó nada bien ¿Todo yo? Ok I don't know Pensaba que Oh cielos Oh cielos Es que esta sombra con una brocha no queda así Ah Oh my God Voy a tomar de la paleta de Anastasia El color Glistering Y me lo voy a poner En la almendrita Ok Ok, ahora voy a tomar un color cafecito Pero con shimmer Porque son más fáciles de difuminar Digo No sé si saldría así a la calle Bueno Entonces ya no No me juzgues Te estoy viendo con ojos juzgadores Ok, ahora voy a difuminar Ustedes van a decir qué tan hábiles somos Y quién es la ganadora Ay, pues yo como Cómo me hago las cejas con los dedos O sea No hay manera Pues como se pueda Cómo llegó este café a mi nariz Nada mal Voy a ponerme en el hueso de la ceja Parezco Algo Algo no muy bueno con estas cejas Bueno Ahora, el labial también con los dedos Sí, voy a tomar el Dusty Rose Vamos a ver qué tal me queda esto Oh, el labial Lo puedo llevar como chapita Depende del color Sí, mira Lo estoy poniendo aquí Como que en la UV externa Lo estoy difuminando Casual Oh, miga Esto es muy rollo Ahora no sé qué hacer con el rímel Y el delineador ¿Qué hago con el rímel Y el delineador? Con la uña ¿El rímel con la uña? No, el delineador con la uña Nada mal Mi ojo No, estas son delineador en el desastre ¿Cómo? Tú estás quedando súper lindo Ay, te burro Siento que he pasado de desastre en desastre Ya no sé qué estás haciendo con el negro Pues quería dar un poco de dimensión Para que fuera como delineado hacia afuera Este... Ok O sea, no sé si notas que estoy como que tratando de llegar a la línea de las pestañas Mira, sí Sí, más o menos llegué Ahora voy a procurar tomar un café Yo estoy tomando un color siena Me lo estoy poniendo aquí nada más para darle un poquito más de profundidad al asunto Mira No sé qué decirle Ya no sé si la tal vez es hermosa No puedes mentir, Du Voy a poner un poco de blush en el que lado viene Du, realmente te ves bastante decente Of course, Du ¿Con quién estás hablando? Ok, ahora voy a tomar un poco de rímel El cual... Oh my god, es morado El cual voy a poner aquí en mi... En mi mano Voy a poner un poquito de café en la orillita Intentando lograr hacer algo... Bien Nada mal Ok Me voy a poner ahora sí en la ceja Y por último voy a poner el rímel Ok, yo me voy a poner el labial Ese que trajo aquí la dos Ok, veamos Acaba de hacer un... Creo que sí Pensando que me faltó Ese iluminador... Es que me encanta el Wonder Stick pero no me gusta la parte del iluminador Pero tengo aquí el What's Up de Benefit Vamos a ver si esto me deja más... Blinding Creo que sí Falta iluminador ¿Te pusiste... ¿Te pusiste las pestañas? No Me puse rímel ¿Te pusiste rímel? Sí ¿Con el dedo? Sí Pues dijiste que con la uña, ¿no? Ala, sí pudo O sea... Déjame retocarme un poquito más el labial Aprovechando que la duta ya no acaba Un poquito de iluminador Y ahora sí, un poquito de rímel Y algo único que me falta Este tono de Urban Decay se llama Backtalk Es hermoso Sí, es hermoso ¿Por qué morado, Dud? No, no, Dud Para ser un poco más edgy Ya acabé, Dud Wait, Dud Ya casi acabo What, Dud Quedaste muy decente Yo no saldría así Ni por el correo afuera Ok Me gusta esta parte de aquí Siento que está más o menos Las sombras en sí no son un desastre He visto cosas peores Pero... Yo no saldría así Esta parte de aquí arriba Y lo que fue el desastre de las cejas Ahí creo que es en donde la puerta torció el rabo La base al final de cuentas se sentó más o menos decente No así full, pero más o menos Y ese es mi veredicto Tenemos que hacer acercamientos Ok, yo creo que la base se ve bien La ceja no es perfecta, pero me puse como quiera un poquito para rellenar esta parte de aquí Las sombras me gustan No me desagradan Yo sí saldría así A excepción de que me falta rímel Pero como quiera me levanté un poquito Agarro un puñito así de rímel Y me lo levanté así Hola, tu fantasma está bien enojado Sí, porque me ve así Dice, esto no puede ser Y pues, creo que no me fue tan malo Yo sí saldría así Yo no ¿Ustedes qué opinan? ¿Team Dudes hicieron un buen equipo? O mejor es cada quien separado Es que cada quien separado Creo que realmente perdí este reto Ahora vamos a hacer unos acercamientos Sexys Sí, muy sexys Porque somos muy sexys Estamos muy sexys en este momento I'm sexy and I know it ¿Verdad? ¿Sabes cuál canción? Ok, Liz Y bueno, no, no Espero que les haya gustado este video La verdad que este reto estuvo divertido A mí me gustó Porque sentí que no olvidé Mis habilidades con los dedos No estuvo tan mal A otras personas les puede ir Un poco diferente Creo que perdió mi habilidad No, es que no lo puedo entender Yo también antes me maquillaba mucho Con los dedos Bueno, es que las sombras no Y creo que la base me jugó en contra Es que no se tienen mal las sombras Nada más que te pusiste como que Algo muy oscuro aquí arriba Es que quería ser las cejas Pero bueno, si les gustó este reto No olviden regalarnos un like No olviden suscribirse al canal Y tampoco olviden suscribirse al canal De la DUD Que se los voy a estar dejando por aquí abajo Tampoco olviden picarle la campanita Para que puedan ver los dedos justo cuando los subís Y nosotros nos vemos en el siguiente video Bye Tengo mocos, dude Vale